hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les vengo a traer una aplicación una en cual nos va a permitir este tener una tarjeta internacional más una billetera digital sin comisiones ni gastos mensuales envía y recibe dólares gratis al instante esta aplicación se llama sin lee el cual me gustaría probar ya que para ver si podemos hacer compras en amazon compran jay card y aparte ver si podemos también verificar nuestras cuentas de paypal con esta tarjeta que nos proporciona esta aplicación en esta ocasión voy a explicarle el proceso de registro bueno bajar la aplicación y cómo registrarlo y todo lo que nos solicita esta plataforma como pueden ver envía y recibe dólares al instante gratis sin comisiones por envío y sin límites de envío aparte recárgala en efectivo recarga en efectivo tu tarjeta cine visa preparado prepago desde ocho países sin necesidad de cuenta bancaria transacciones seguras sin importar en qué parte del mundo estés tarjeta virtual con tu billetera digital obtienes una tarjeta visa prepago para realizar todas tus compras en línea que es lo que mayormente me interesa y aquí pueden ver la tarjeta y bueno regístrate en cine que es lo que vamos a hacer y vamos a descargar la aplicación en esta ocasión voy a utilizar es la play store android así que vamos a descargar la ok ya estamos aquí en la plataforma de sin lee simplemente te colocan en ingresa en la play store y buscan sin lee y le va a aparecer de primerito ustedes simplemente le dan en instalar y darle aquí en instalar ok ya una vez la aplicación descargada aquí como pueden ver vamos a ingresar a la aplicación de sin lee por primera vez lo que hay aquí nos indica un mensaje bienvenida regístrate envía y recibe dinero donde te encuentres la divisa no cambia sin lee compra o paga con tu tarjeta prepago visa desde el primer día así que vamos a registrarme ya que no tenemos cuenta ok tenemos aquí 12 una banderita 4 y final así que empecemos registrar tus datos colocamos nuestro correo electrónico nuestro país por ejemplo podemos colocar vaya gran cantidad de países pero en esta ocasión voy a colocar venezuela ya que está de ultimito ok aquí tenemos venezuela que vamos a elegir así que aquí me sale ya 0 58 así que voy a colocar mis datos y ya regreso ok ya ingresé mi correo electrónico y mi número de teléfono le damos sintamos aquí a continuar a aceptar nuestros términos y condiciones y le damos continuar verifique que todo esté bien y listo ok nos va a verificar tu correo enviar un código a nuestro correo electrónico así que vamos a verificarlo lo que ya llegó mi código simplemente colocamos y le damos en continuar creamos una contraseña para iniciar así que contraseña y repite la contraseña lo que hay una vez colocada le damos continuar guardamos tu progreso ya guardamos tus datos puedes continuar desde aquí si tienes que interrumpir tu registro continuar ok ahora nos va a solicitar ayúdanos a identificarte nos regimos por estrictas normas de seguridad para protegerte así que escanea tu identificación puede ser el pasaporte o cédula aparte no indique aquí graba un vídeo de tu cara para asegurarnos que eres tú y confirmar tus datos último paso vamos a escanear nuestro documento entidad en esta ocasión voy a utilizar en la cédula permitir que si le tome foto y graba el vídeo le damos mientras está está en uso seleccionas un país otra vez venezuela en mi caso aquí nos indica pasaporte o prórroga o cédula entidad en esta ocasión vamos a utilizar cédula de identidad tu cédula de identidad es de venezuela le damos confirmar ok una vez escaneada tu cédula simplemente le damos continuar ok le damos continuar subiendo documentos ok aquí nos indica documento listo envío exitoso ahora nos indica graba un vídeo de tu cara para asegurarnos de que eres tú ahora un vídeo de la cara así que bueno le damos clic porque gira la cabeza de esta forma ahora es tu turno mira la cabeza ok va a hacer esta grabación lo que ya hice el vídeo algo este raro pero bueno ahí lo envié enviando vídeo ahora está subiendo el vídeo va a esperar que nos mande al tercer paso que es confirmando tus datos el último paso que hay confirmando tu paso revisando tu documentación ok ya vamos a la parte 4 y es indica aquí terminamos estos son tus datos ok 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 y ok y le damos en confirmar así que vamos a darle confirmar te verifiquen que sean perfectamente sus datos y aquí y por lo visto para mí todo bien así que le doy confirmar lo que hay que se nos abre esta nueva ventana donde sin le damos la bienvenida ya eres parte de nuestra comunidad ya por lo visto ya soy parte de la comunidad enviamos al pin temporal de tu tarjeta a mi correo electrónico enviamos el pin temporal de tu tarjeta le damos continuar ok ya dentro de la plataforma singly podemos ver que hola edgar tu saldo actual en dólares 0,00 aquí tenemos nuestra tarjeta visa toca la tarjeta para ver los datos podrán hacer compras en internet algo muy interesante que quiero hacer compra por Amazon a ver si podemos hacer una compra por ahí y verificar nuestra cuenta de paypal tenemos otra opción aquí envíos recargas enviar solicitudes y código qr bueno amigos con estos simples pasos podemos registrarnos en la aplicación de singly pronto voy a subir más vídeos de esta plataforma ver que nos trae como solicitar la tarjeta de visa singly para que nos llegue y podemos utilizarlas no sé si en cajeros o en puntos de venta aquí en Venezuela y bueno esta es la forma de registrarse completamente sencillo rápido y yo te diría cualquier persona lo puede hacer tranquilamente no requiere de tanto conocimiento y rápido así que bueno aquí le dejo el vídeo pronto seguiré subiendo más vídeos sobre singly a ver cómo recargar cómo comprar en internet y cómo posiblemente verificar nuestra cuenta de paper vamos a ver que aquí ingresó a mi tarjeta virtual aquí tengo un pin adquiere tu tarjeta bueno así que pronto voy a seguir subiendo más información sobre esta plataforma así que bueno lo dejo amigos chao y